Es lo que te iba a decir, está fuerte como que no tener una pareja que te sostenga, que te diga, a ver, papacito, aterrízate, no hagas esto, no hagas lo otro. Y saber que puedes andar con la que sea, como que no te da, yo creo que, hablo lo tonto, ¿eh? Como que no te da ilusión, como que ya sabes que la que tú quieras vas a agarrar. No sé cómo sea, pero... Y aparte, bueno, todos pensamos que ya había encontrado estabilidad en Aracel Arámbula, se separan y ahora ella lo tiene demandado y le pide pensión alimenticia. Le preguntan, oye, ¿cómo ves que le está yendo bien a Luis Miguel? Y ella responde, pues qué bueno para ver si ahora sí le da pensión a sus hijos. Oye, pero imagina, son sus hijos. ¿Pero tú crees que no le dé pensión? Yo creo que sí. Pues ella dice que no. Pero a lo mejor como para estar ahí en el ojo del huracán, ¿no? No, pues ella dice y le manda como mensaje indirecta, yo creo que es porque no le da. ¿Y tiene dos hijos con ella? Dos hijos con ella. Oye, qué buena investigación, ¿eh? Flavio Machuca se dijo, ¿eh? Fue hasta Acapulco, fue aquí, fue allá, fue en todos lados para sacar. Pero son equipo, acuérdate, unión. Eso sí, unión. Unión, unión. ¡Gracias! ¡Gracias!